Cada uno de nosotros tiene un llamado diferente, único y especial, algo así como una misión y un propósito de vida. Y yo, yo encontré el mío, mi llamado, la Madre Tierra. Ella me habló hace algunos años, me convocó y yo acudí, la escuché. Mi misión, sembrar la semilla para que cada día más y más personas se conecten con ella. La Madre Tierra es nuestra madre, ella es fiel y amorosa, nos nutre y nos sostiene, nos provee y nos cuida. Ella conoce nuestra historia y la de todos nuestros ancestros, por eso cuando tengas algo que pedir, cuando algo te inquieta, búscala. Acude a sus montañas, sus tierras, sus ríos, sus árboles, sus lagos y amorosamente inclínate ante ella. Ella te escucha. Sentirás el susurro de la Pachamama. La Pachamama es un dios femenino, una diosa relacionada con la tierra, la fertilidad y lo femenino. Ella es la diosa de la naturaleza. El término Pachamama es de origen andino, está formado por dos palabras de origen quechua. Pacha, que significa universo, mundo, tiempo, lugar y mama, que significa madre. Pachamama, tierra madre. Gracias. 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 Gracias.